Hola, qué tal mis queridos hobbits, cómo están ustedes, me da mucho gusto nuevamente estar llegando por allá a sus escuelas, cómo se la pasaron, qué tal, se divirtieron mucho, salieron de vacaciones a algún lado o se quedaron a disfrutar la hermosa ciudad de México que vacía completamente, pues nos ofrecía un panorama muy distinto en estas vacaciones, qué les pareció, se divirtieron mucho, espero que por ahí en el chat nos comenten y pues poder platicar con ustedes un poquito acerca de los logros que tuvieron en estos días de descanso. Citlaly, cómo estás? Ay, pues muy triste, digo, muy feliz de regresar aquí a la escuela y aprender muchas cosas como siempre, sí. Qué bueno, mi querida Citlaly. Emocionadísima, con todas las ganas para seguir aprendiendo. Muy bien, qué bueno. ¿Abriste algún cuaderno, algún libro ahora en las vacaciones? Que si salí a algún lugar, qué? Que si hiciste alguna lectura interesante. Pues me gustó salir también, no, no lo hice. No, bueno, pero te divertiste. Sí, me divertí, disfruté mucho mis vacaciones. ¿Tú saliste o te quedaste aquí en… No, anduve en el distrito, salí en la ciudad, toda la ciudad, anduve de capitalista. No, 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 anduve en el distrito, no capital, capitalina. Muy bien, sí, porque capitalista, pues también es bueno. Me dará mucho gusto tener una estudiante brillante que destaque en el ámbito financiero. Ah, claro. ¿Verdad? Sí. Muy bien, mi querida Citlaly, pues bueno, vamos a iniciar nuestro programa. ¿Y entonces? Vamos a iniciar nuestro programa, pero, este… ¿Qué te parece si me van por ahí calentando un cafecito? Yo quisiera… ¿Un cafecín? Sí, porque fíjate que amaneció haciendo frío. Ay, sí. Amaneció haciendo un poco de frío y bueno, se antoja, se antoja un sabroso cafecito a estas horas. Bueno, ya nosotros los que somos adultos, ¿verdad? Porque los hobbits, pues no, ellos con su actividad natural no sienten tanto el frío. Por ahí dicen, oye, ¿qué frío estás haciendo? Y te dicen, es que ya estás viejo. Pues sí, digo, no, no, es que hace mucho frío. Sí, ¿verdad? Algunos lo sienten menos que otros. Pues sí, bueno, pues también. Son muchos años, mi querida hobbit. Muchos. Muchos años los que hemos aguantado las inclemencias del tiempo. Y bueno, pues hay que cuidarse. Nosotros los que ya tenemos, rebasamos cierta edad, pues ya nos tenemos que cuidar un poquito, ¿verdad? Pues sí, mucho, mucho. Mucho, sí, ¿verdad? Muy bien, mi querida hobbit, muy bien. Pues entonces, te digo que se me antoja un cafecito, incluso ya traje mi vaso, mira. ¿Cómo ves? ¿Un cafecito? Pues es más grande que la tacita de la vez pasada, ¿eh? Sí, es un poquito más grande. Pero lo que pasa es que, ¿te acuerdas que ya hablamos del material de esto? Sí, hablamos que este material corresponde, que es el número de reciclaje 6, que es más difícil de reciclar. Es difícil de reciclar, exactamente. Mira qué bien, excelente. Bueno, y de las propiedades del material sabemos que entre varias propiedades que tiene o ventajas que tiene este material es que aparte de ser muy ligerito, es térmico. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué quiere decir que es un material térmico? Que no deja… que no deja… que mantiene la temperatura, ya sea fría o caliente. Ajá, muy bien. Sí. Sí, hay hieleras con este material, ¿verdad? Sí. ¿Qué material es? La que utilizamos en vacaciones, por ejemplo. No, pues no me acuerdo, pero sí sé que es un material… ¿Cómo le llaman? Unicel. Unicel. Unicel, así le llamamos aquí, unicel. Muy bien, pues hay hieleras de unicel y hay vasos de unicel, las hieleras conservan frío el interior y bueno, pues este tipo de vasos es para que no se nos enfríe la bebida tan rápidamente. Oh, para que no se nos enfríe. O sea, lo que tú dices es que aísla, ¿verdad? No deja escapar el calor de los líquidos o de los objetos que tengamos dentro. Ok. Muy bien, pues fíjate que pensando en esto, yo dije se me antojó un cafecito caliente porque sobre este, en este vaso de unicel, pues lo puedo conservar bastante tiempo, ¿verdad? Pues sí. Entonces puedo disfrutar de mi café durante todo el programa. Pues sí, porque está bien grande el vaso. Pues sí, 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 es que yo tomo mucho café. Se nota. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ponerle agua, ¿qué te parece? Y entonces… A ver, ponle agüita por favor, mi querida Zitlali. Nos va a hacer producción, a favor de poner el agua, un agua calientita aquí. Y así, sí, por favor, no, sí como un centímetro abajo del… De la rayita. Exacto. Del vaso. Muy bien, pues miren ustedes, está muy caliente mi querida Zitlali, no te vayas a quemar. Aquí ya tengo mi cafecito, mi agüita para café. Sí, bien. Fíjate que el otro día que me estaba yo tomando mi café, estaba reflexionando acerca de, pues esa energía que tiene dentro del vaso, esa energía que está almacenada en el líquido, en el agua. ¿Cuál energía? El calor. Ah, claro. El calor. Sí. Y bueno, reflexionando sobre este asunto, llegué a pensar que sería interesante aprovechar el calor de ese líquido en lo que me voy tomando mi café. Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? Pues sí, aquí hay energía, agua caliente, hay una energía contenida en el agua y bueno, como está en un vaso térmico, ¿qué crees? Que construye una máquina que me va a servir para aprovechar el calor que hay en el agua y irlo aprovechando para producir movimiento. Se los voy a mostrar mis queridos hobbits para que lo vean. Es este artefacto que ven ustedes aquí. Le voy a pedir a la cámara que me haga favor de hacer un poco de acercamiento en lo que aquí acomodamos esto, para que observen este motor. Este motor es un motor Stirling, de baja temperatura, es decir, ya vimos un motor Stirling en algún programa anterior que funcionaba con la flama directa de un mechero de alcohol o de una vela. Aquí sigue habiendo una diferencia de temperaturas. Exactamente, sigue habiendo una diferencia de temperaturas, tenemos un plato frío y un plato caliente. Perfecto. Entonces, si no me equivoco, esto debería de empezar a funcionar con un simple empuje. Y ahí lo tenemos funcionando. Fíjense ustedes cómo esta maravilla de la ingeniería está convirtiendo el calor del agua en movimiento. Un movimiento, sí. Pueden cerrar un poco la toma, por favor, producción, si es tan amable. Necesito una toma un poquito más empicada, más cerca, aquí sobre el motor, para que puedan apreciar nuestros queridos hobbits, pues los detalles de construcción, aunque te pongas aquí a un ladito, no importa, yo quisiera que saliera bien cerquita la toma. Está muy lejos todavía, a ver si nos podemos acercar, vamos a hacerle un zoom por ahí. A ver, yo lo puedo ir girando para que se vaya viendo. Si quieres, asienta tu cámara para que puedas tener más estabilidad. Vean ustedes, ahí está el motor en todo su esplendor, trabajando. ¿Y qué es este torniquito que se ve aquí? Ah, ahorita lo vamos a explicar, nada más deja que detengamos el movimiento del motor para poder hacer una descripción de sus partes. Ahorita quisiera yo irle dando vuelta para que lo aprecien de todos lados y puedan ver. A ver si podemos bajar la toma para ver un poquito del plato, del pistón desplazador. Eso blanco que se ve que sube y baja entre los platos, se llama pistón desplazador. Vean ustedes, si no tiene pila por ningún lado, no crean ustedes que le puse alguna pila o que estoy haciendo truco. El movimiento es totalmente producido por el calor del agua que está en mi vaso. ¿Qué te parece mi querida Hobbit? Órale, está interesante y raro. Raro, ¿verdad? Raro. Es interesante, como ven ustedes, pues la energía se puede aprovechar de varias formas y una energía tan poco tangible como es el agua caliente, pues nos puede producir un movimiento tan enérgico como lo están viendo ustedes aquí. Vean cómo está girando ese disco. Esto que está aquí se llama volante, esto transparente, que se ve así, medio transparente, lo voy a poner de lado para que lo vean mejor, ahí se ve bien. Esto transparente se llama volante desde el punto de vista de la mecánica, es un elemento de inercia, es un volante inercial. Esto está girando y déjame decirte, ¿qué crees que es? ¿De lo que está girando? Sí, ¿de qué lo hice? Es un disco, un disco de música. Es un CD exactamente. De uno que no le gustaba y que quiso deshacerse. No, no creas, no, es que cuando compras los discos así en paquete, le ponen unas tapas del mismo material que no traen recubrimiento óptico, ¿verdad? No están aluminizadas, entonces salen unos discos transparentes muy bonitos, este es uno de esos. Vean ustedes, ahí se aprecia el movimiento, le puse una gotita de acrílico para que vieran ustedes el giro que está dando el motor. Y vean, sigue funcionando porque obviamente el agua conserva mucho tiempo la energía, es una de las propiedades del agua que conserva, es muy térmica, si la calientas conserva el calor, si la enfrías conserva esa propiedad. Entonces, el agua aquí puede mantener funcionando este motor durante bastante tiempo. Obviamente siempre y cuando tú recaliente el agua, ¿no? Mientras que esté caliente el agua a cierta temperatura, vamos a poder extraer movimiento de ella. Esto se llama motor Stirling de baja temperatura, porque las temperaturas que existen en el plato frío y el plato caliente, a ver, vuelvo a señalar para que se vea, no sé si se está viendo, cerramos un poco la toma, si son tan amables. Entonces, tenemos un plato frío y un plato caliente, el plato caliente es el que está en contacto con el vaso, ¿verdad? El vaso acá está acumulando vapor de agua que calienta nuestro plato, este es el plato caliente y este es el plato frío. Hay una diferencia de temperaturas pequeña, pero suficiente para mantener el movimiento. Perfecto, sí. Vean ustedes qué cadencia tiene el motor. Y otra diferencia que sería, bueno, en comparación con el otro motor que vimos la vez pasada, sería que este no actúa con el fuego directo. Exactamente, este digamos que es más sensible porque con poca diferencia de temperaturas, genera, produce el movimiento. Bueno, pues entonces vamos a detener nuestro motor, lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner lejos del agua caliente. Ok, obviamente pues ya se detuvo, se detuvo el movimiento porque el plato inmediatamente empieza a perder calor y el motor obviamente deja de producir movimiento. Ahora vamos a describirlo, para ello voy a necesitar un alarde de habilidad a nuestra cámara para que haga los acercamientos y las tomas necesarias. Así es que, espero que sea posible por aquí hacer los acercamientos a un, a cada uno de los elementos que les voy a ir describiendo. Vamos a verlo desde este lado primero. A ver si ya está la cámara, listo, muy bien. Bien, aquí sobre nuestro plato, a ver si nos, ábrete un poquito en la toma mi querida camarógrafa, eso muy bien. Aquí tenemos una pieza, una pieza de resina que le hice una pequeña perforación para pasar un alambrito. Ese alambrito, si vemos hacia abajo, por favor cámara, mueve nuestro pistón desplazador que no es más que un pequeño recorte cilíndrico de unicel. Esto que sube y baja es precisamente por la biela y el cigüeñal que tengo acá arriba. Esta pequeña, este pequeño tamborcito blanco que estoy girando, es, les comento, la rueda de un cochecito que ya no servía. A ver, vamos a cambiar de micro, esta es la rueda de un cochecito, hay que reciclar. De un cochecito. Ajá, de un cochecito de juguete. ¿Qué carrito deshizo? Un carrito de juguete, de repente cuando voy a los tianguis, compro juguetes viejos para sacarles el motorcito, los engranes, las piezas que se pueden reutilizar para construir mis modelos. Bueno, este tornillito, tú preguntabas para qué era. Sí, para qué es. Este tornillito sirve para contrapesar, a ver cámara, contrapesar el disco de unicel que está cargando el cigüeñal. Cuando esto sube, este cigüeñal, esta parte sube, el disco de acá, de unicel, se levanta. Como tiene cierto peso, el tornillito tiene la finalidad de contrapesar, porque está del otro lado del cilindro, ¿verdad? Sí. Blanco, de contrapesar, para que no lo tenga que cargar, sino que nada más con el puro, mantener el impulso, se conserve el movimiento. Ok. Bueno, vamos a girar un poco nuestro motor, para verlo del otro lado. A ver cámara, si nos podemos cerrar sobre lo que es el pistón, este pistón de aquí. Aquí, exacto, muy bien. Mira, este pistón lo construí con una pequeña jeringa, ahí se ve la graduación, ¿sí la ven? Ajá. Y adentro el pistoncito, este es el cilindro, la jeringa es el cilindro. Sí. Y lo que sube y baja adentro, que se ve medio transparente, es un pistoncito construido a la medida. Ahí lo colé, el material fluido lo vacías en la jeringa y ya cuando solidifica se forma el pistón. Obviamente, pues le puse ese ganchito que lleva ahí para poder conectarlo con nuestra biela, que se ve un poquito más arriba, así podemos subir la toma a cámara. Ahí está la biela nuevamente y el cigüeñal, el otro cigüeñal. Esto se llama cilindro de poder, es el que nos entrega la potencia para establecer el giro de nuestro motor. Esto de aquí está construido con, otra vez, material fluido, verdad, la resina que se vacía dentro de una corcholata, esto lo viste sobre un taponcito, ahí se ve la cuerda. Si no podemos cerrar bien aquí cámara por favor, sobre este cilindrito, ahí se van ustedes a ver la cuerda que tiene, miren ya lo vieron, ahí está la cuerda muy clarita en la tele. Obviamente, ustedes ven que es un taponcito común y corriente, ahí se hizo el colado de este material y ya cuando endurece, bueno ya se saca, obviamente tuve que destruir el plástico de la tapa para sacar la pieza y ya luego se perfora y se van poniendo los componentes que son necesarios. Aquí hay algo interesante que quiero comentarles, le voy a pedir a la cámara que haga alarde de su zoom y se cierre sobre el acoplamiento biela cigüeñal, para que vean ustedes de qué está construido, acoplamiento biela cigüeñal, exactamente, muy bien mi querida cámara, de veras que, si ustedes lo pueden observar, ahí hay unas pequeñas como cuentitas, son cuentas de vidrio, es Shakira de collar, eso, eso lo utilizo precisamente para evitar la fricción, para que pueda todo girar con cierta ligereza sin que se atore. Voy a girar un poquito esto para que lo vean de lado, ahí está, vean ustedes cómo está el ganchito de la biela, esta se llama biela, esto que estoy moviendo y acopla sobre el cigüeñal con un poco de holgura y las cuentas me sirven para mantener en su lugar la pieza, ok, y esto de aquí es el forro de un alambrito que entra a presión para que no se salgan las cuentas, es un trabajo delicado pero muy interesante y muy satisfactorio cuando lo vemos trabajar, de veras que se nos olvida que nos costó un poquito de trabajo y estar poniendo las piezas en su lugar. Por último voy a hablar sobre el eje, este eje que detiene las dos partes del cigüeñal, que componen el cigüeñal, a ver si nos podemos cerrar sobre esta pieza de aquí que es el soporte, no, ahí donde estás, ahí donde estás, vamos a cerrarnos sobre esta pieza, es una pieza que me encontré por ahí en mi caja de herramientas que es una campana acopladora para tubo del gas, esa campana le hice algunas perforaciones para que el eje pudiera mantenerse firme y esto ya se acopla, a ver si bajamos un poco la toma, a nuestra columna de cigüeñal que está construida también de resina. Bueno, pues cómo ven este modelo, a ver si, cómo ven el modelo, qué les parece. Está padre, parece como una nave o algo así. Parece una nave, sí. Los platos, ¿los platos de dónde los sacó? Los platos, fíjate que los platos los conseguí en una tienda que vendía material de cocina, pues encontré unos que tenían el fondo plano y yo dije bueno estos platos me pueden servir, porque andaba yo buscando aluminio, que el aluminio es un buen conductor de calor, es un buen conductor térmico, ¿verdad? Entonces, buscaba yo aluminio y me encontré dos platitos, bueno los platitos que vendían ahí de aluminio, yo dije bueno estos me pueden servir y acomodándolos uno contra el otro, de la manera en que lo pueden observar, pues queda conformado aquí en media la cámara del pistón desplazador. ¿Y con qué selló esto? Es este silicón, con silicón, todo está sellado con silicón, todas las partes que pueden tener alguna fuga, están selladas con silicón, todo el aire que está contenido dentro del motor, pues está cerrado, está enclaustrado, no tiene salida por ningún lado. Exactamente, este es el motor Stirling de baja temperatura. Y bueno, adentro en lugar de aire le podemos poner helio, algún gas pudiera funcionar con helio muy bien, algunos gases tienen mejor propiedades, digamos de dilatación que otros. Ok. Entonces, pero el aire funciona perfectamente, entonces, pues para qué. ¿Para qué gastar? Se trata de hacer modelos sencillos que puedan utilizar materiales comunes. Sí, vi. Pues así está esto del motor Stirling de baja temperatura. Y bueno, a lo mejor más adelante convendría hacer una recapitulación de los motores que hemos presentado aquí, porque ya son varios. Sí, de hecho sí son varios. Desde, ¿te acuerdas de esa máquina de Herón? Máquina de Herón. La máquina de Herón, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, algo. Este, a ver, máquina de Herón. Híjole, creo que las… Es que, no, le voy a decir algo, para mí es difícil recordar los nombres, pero si lo veo, le puedo decir cómo funciona y todo. A lo mejor, o sea, le puedo explicar, ah, pues funciona así y así. Qué bien, qué bien. Bueno, pues lo importante es tener el ingenio para interpretar la función de cada uno de los componentes y entender cómo funciona en su conjunto. Muy bien, pues esto ha sido la presentación del motor Stirling de baja temperatura. ¿Qué te parece si nos vamos a los comentarios? Ok, pero antes quiero mencionar algo. Bueno, de lo poco que estuve investigando de Robert Stirling, siento que, ¿por qué no inventan una máquina del tiempo? Para viajar y conocer a esas personas. Porque Robert Stirling era una persona muy brillante. Y lo más chistoso de esto es de que él ni siquiera había estudiado alguna ingeniería. Déjame decirte que yo sí lo conocí en persona, mi querida Hobbit. A ver, ¿cómo era? Sí, yo sí lo conocí en persona. Ah, pues muy brillante, muy inteligente. Muy inteligente. Y te digo, por algo tenemos… Sus ideas. Por la edad, por la edad, pues tengo ciertas cosas que te puedo presumir. Oh. Que yo fui amigo de Stirling. De Stirling. Así es. A ver, ¿qué sabes de él? A ver, dime. Pues sé poco. Sabía que es un… fue un chaval brillante porque estuvo estudiando primero de 1805 a 1808. Estuvo estudiando latín, griego, lógica, matemáticas y derecho. Y después en 1809, pues fue cuando se aventó una… bueno, se aventó a estudiar teología. Y ya después ingeniería. Y pues la ingeniería desde siempre le ha llamado la atención porque su papá, Michel, hacía máquinas, máquinas trilladoras, pero no sé qué es una máquina trilladora. ¿Qué es una máquina trilladora? Ah, una máquina trilladora es una máquina que se ocupa en el campo y no sirve para separar el grano de la hierba. De la hierba, generalmente es el trigo, era lo que se cegaba, ¿verdad? Y de hecho, algo curioso es de que de las máquinas trilladoras, su papá era… bueno, él ayudaba al mantenimiento de las máquinas trilladoras y se supone que él siempre le llamó la atención esto de las máquinas, pero lo que más le llamó la atención fue las fuentes de energía. Las fuentes de energía que producían movimiento precisamente para desafanarnos de ese trabajo tedioso. Imagínate, trillar a mano, es estar separando el grano de la hierba, estarlo separando, era un trabajo muy arduo hasta que se inventó la trilladora. Máquina trilladora. Ajá. Sí. Todavía hay algunas comunidades donde se trabaja así, por la falta de tecnología. Ah, la falta de… Bueno, sí. De recursos. Desde luego, de recursos, definitivamente. Ah, tecnología. La falta de tecnología, pues nos esclaviza porque nos invita a trabajar directamente, nos incita a trabajar directamente con las cosas. Cuando pues ya hay herramientas, máquinas, motores que pueden producir el movimiento necesario para que los procesos sean automáticos, ¿verdad? Claro que sí, perfecto. Entonces, Stirling soñaba con esos motores, con esas máquinas que pudieran hacer el trabajo por sí mismos, ahorrando todo el trabajo manual del hombre. Aparte que se preocupaba por… para que no se dañara tanto el ser humano, ¿no? Porque se supone que inventó la máquina de vapor para que no… bueno, la máquina Stirling para que no sufrieran tanto… Sí, acuérdate, no vayas a confundir, porque la máquina de vapor no la inventó Stirling. Ah, no, 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 no. Él desarrolló precisamente sus motores porque veía que la máquina de vapor generaba muchos problemas, explotaba y quemaba a la gente, salía el agua hirviendo por todos lados y causaba unas tremendas calamidades. No había mucho control de los materiales y de su resistencia. Entonces, pues eran experimentos que costaron muchas vidas y muchas tragedias. Las mismas locomotoras en sus primeras épocas producían explosiones, pero de veras grandes y lesionaban a mucha gente. Entonces, Stirling pensando en eso dice, no, hay que hacer un motor menos peligroso y entonces desarrolla este tipo de mecanismos, idea este tipo de mecanismos que desde luego, déjame decirte que es uno de los motores más eficientes, es el motor que más se acerca al ciclo ideal. ¿Por qué al ciclo ideal? Carnot, que es otro amigo de la infancia, investigó cuál sería el motor más eficiente y entonces creó una gráfica en donde, pues a través de un ciclo, las máquinas repetitivas o cíclicas eran evaluadas, evaluadas todas en comparación a ese ciclo que es el ciclo ideal, es el ciclo en donde tiene una eficiencia máxima y este motor es el único que se acerca, es el que más se acerca a ese ciclo ideal. Y por ejemplo, una máquina así a lo mejor en el futuro, podría servir para construir máquinas, bueno, para las máquinas espaciales que utilicen energía solar. Ah, déjame decirte que la máquina Stirling se utiliza en los viajes espaciales. ¿A poco? Sí, 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 se utiliza. Tú sabrás que en el espacio, bueno, pues prender un motor de combustión interna implica consumir oxígeno. Sí. Consumir oxígeno que es un producto muy valioso para mantener la vida de los astronautas, para producir el agua, H2O. H2O, para tomar, entonces hay que conservarlo. ¿Cómo produce el movimiento las naves espaciales? Pues es sencillo, o con motores eléctricos o con motores Stirling. O sea que ya es de ley que se utiliza en la NASA. Es muy fácil obtener una fuente de calor en el espacio. ¿Cómo? Pues simplemente sacas una lámina y la sacas al sol. Ajá, ¿en el espacio? En el espacio, la sacas a que le pegue la luz del sol. Ajá, ajá. La que le pegue la luz del sol y se calienta, y se calienta bastante, no creas tú que se pone tibiecita así como el cofre de un coche, no. Allá arriba, si le pega el sol, la calienta en serio, y en la sombra es muy frío el espacio, puedes congelar el agua en la sombra. ¡Órale! Entonces, las diferencias de temperatura están tan a la mano, que pues es más que obvio pensar en un motor Stirling para poder generar este movimiento. ¿Qué les parece mis queridos hobbits, maestros de hobbits? Me da mucho gusto estar con ustedes, vamos a ver qué comentarios hay antes de irnos. Pues, saludos a la escuela de secundaria técnica 7, 30, 71, 108, 120, 51, 56, 80, 82, 75, 88, 62, José Vasconcelos, a la 78, la 26, la 6 y la 44. Y Lulú, Lulú dice, te extrañé, Citlali. Y luego dice… Qué bueno que aclaró Citlali, porque si no… No, de hecho… No, no es cierto, yo también lo… Tu gemela molina. La técnica 75, ahora será neoliberal. Ah, porque dije algo de capitalismo. De capitalismo, sí. No, jamás. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a seguir con la lectura. Sí, porque no sé nada de eso, así que mejor no me meto en esos temas. De la técnica 44, me encanta… Me encanta esta niña. Gracias. De la técnica… Ah, no, Lulú, café para todos. Ah, sí, claro que sí. Café, sí. Pues yo les convido, aquí tengo bastante… Es más o menos como un litro de café lo que me voy a preparar aquí. Dice, de la técnica 62, sería interesante si lo pudiéramos aplicar en el hogar. Sería interesante, efectivamente hay desarrollos ya muy elaborados, modernos de este tipo de motores que son ya muy útiles y fáciles de aplicar en diferentes partes. Para aprovechar su movimiento, sí. Lulú dice que ya nos vio la pila que teníamos escondida abajo de… porque dice que si no tenemos truco. No, no hay truco. No hay truco. No hay truco. Es más, a ver producción, ya para despedirnos, me van a calentar otra vez mi agüita, ya se me enfrió mi café. Un cafecín. Y este, para cuando terminemos el programa, salgamos con el motor funcionando. Vientas. Ajá. Lulú, nada por aquí, nada por allá, ah no, pues no, porque no hay ningún truco. No, no, miren, no hay nada, no hay nada. No, de hecho… Ay, bueno, estaba mojado, pero es todo, ¿dónde está la cámara acá? No hay nada, miren, no hay pila, no hay nada, todo es mecánico. De la técnica 82. Pone agua, pone agua, no la conectes sin agua. Algo tan simple puede sorprender tanto, que la técnica 82. Sí, es fascinante, yo les confieso, si me pueden hacer un encuadre a mí, gracias, se los agradezco, están muy distraídos ahorita. Sí, cuando estaba haciendo pruebas y empezó a moverse por sí mismo este aparatito, tuvo un poder hipnótico. La verdad es que te lleva a reflexionar, a pensar en todo lo que implica la energía, en dónde se encuentra, cómo se transmite, cómo se transforma, es algo verdaderamente fascinante. Y eso es lo bonito de la ciencia y de la tecnología, el disfrutar, el haber entendido algún principio o varios principios que se aplican en esto. De la técnica, Lulú, sí, está súper, cuando se enfría no hace nada, pues no. No, cuando los platos igualan su temperatura… No caliente y uno frío. Sí, cuando los platos igualan su temperatura… a ver cámara por favor, aquí pues no hay flujo y no podemos aprovechar nada. Cuando se empieza a manifestar una diferencia de temperaturas entre un plato y otro, es cuando se produce el movimiento. Exacto, déjenme decirles que si yo calentara el plato de arriba y el plato de abajo lo mantuviera frío, el movimiento sería al revés. Porque ahorita estoy calentando el plato de abajo. Entonces, en el supuesto caso que yo calentara el plato de arriba, el motor en lugar de girar hacia un lado, giraría en sentido contrario. Y eso se puede hacer, si yo pongo el aparato en un charquito de agua para que mantenga el plato de abajo frío y lo de arriba se expone al sol, esto se va a calentar y el de abajo se va a mantener frío y entonces con el puro calor del sol, puedo tener funcionando mi motor Stirling de baja temperatura. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues no podemos hacer el experimento afuera porque estamos en el estudio, pero bueno, a lo mejor por ahí les grabo algún video un día de estos para que lo puedan observar. Dice de la técnica 82, excelente trabajo profesor, muy interesante el tema, felicidades al expositor por la magnífica creación del motor, realmente interesante. Muchas gracias, muchas gracias y recuerden yo estoy para servirles, cuando ustedes se animen a construir alguno de los modelos que hemos mostrado aquí o algo similar, si podemos, si está dentro de nuestras posibilidades, con mucho gusto podemos darles asesoría e información que tengamos. Y luego Lulú dice, me sorprende el maestro Gaviño Raga, es un súper maestro. Gracias, muy amable, muchas gracias. Bien, pues no sé si ya tenemos nuestra agua caliente, está a punto de hervir y yo me quiero despedir con ustedes, con el motor, que lo vuelvan a ver funcionar para que vean que no hay truco. No, no hay truco. Pues yo creo que así como está, vamos a ver si alcanzó la suficiente temperatura como para rebasar el umbral de temperatura necesario para iniciar el movimiento de nuestro motor. ¿Y cuánto tiempo se tardó en construirlo? Sí me tardé bastante, me he de haber llevado unas tres semanas ahí dedicándole un… ¿Tiempo completo? No, no, tiempo completo no, en los ratos libres pero sí, sí es laborioso. Tres semanas. Es laborioso, porque es una máquina muy delicada, o sea, hay que ajustarla para que tenga la mínima fricción y pueda empezarse a mover, vamos a ver si la temperatura fue suficiente, no alcanzó a calentarse bien el agua, pero parece que ahí va, vamos a ver, vamos a ver. Como que quiere. Como que quiere y no puede, pero bueno, yo con esto daría por terminado nuestra transmisión del día de hoy, agradeciéndole a todos ustedes su amable atención, no alcanzó a rebasar el punto de umbral para iniciar el movimiento, todo el líquido, pero pues como que ahí se puede ver como que el motor quiere iniciar el movimiento, pero bueno, la fricción es mayor a la fuerza que genera el giro, por eso esto, ahí está, por ahí va, por ahí va, y se vuelve a parar. Pero bueno, con esto nos despedimos mi querida Zitlali, pasenla bonito, estudien mucho mis queridos hobbits, estamos trabajando para ofrecerles una programación interesante y bueno, pues todos aquí en el estudio, a nombre de todos mis compañeros, les deseo que logren sus metas, sus objetivos, ahora que ya regresaron de vacaciones y están con las pilas bien puestas, no como mi motor, que no las tiene puestas, ahí va, ahí está, ahí nos vemos, hasta luego, muchas gracias. Gracias.